Hola de nuevo, soy María Almazán, responsable de Relaciones Internacionales en la Escuela de Osteopatía de Madrid. En esta ocasión quiero recordar a todos los alumnos y antiguos alumnos que la escuela dispone de una sección internacional que te permite continuar con tus estudios en otro país, conocer otras culturas y vivir otras experiencias. Por ejemplo, tienes la posibilidad de estudiar un curso en diferentes ciudades americanas o si estás pensando en mejorar tu inglés, tienes una sede en Canadá donde puedes continuar tus estudios de osteopatía. Además hay otros programas en el extranjero como son el curso de disección de Cadáver Lab en Verona o el curso de desarrollo de habilidades manuales en la ATSU University en Kirchville, lugar de origen y desarrollo de la osteopatía. Desde la escuela te asesoramos y apoyamos para que lleves a cabo tu proyecto. Un saludo a todos. Gracias por ver el video.